Quiero contarle mi hermano Un pedacito de la historia nuestra De la historia de No Noticias Caballero, y dice así Caramba, veinte años desinformando Con amor y humor Del Carcha al Macará, del Ecuador al mundo En cuatro continentes Dice En los años mil seiscientos Don Fidedin no nació ¿Cómo? Y hace veinte años Noticias Se resbaló Cambió la televisión Cuando allí Por primera vez en Ecuador Se hacían crítica y humor Se doblaban los políticos Veinte años de noticias Veinte años de noticias A mí también me doblaron Cuando tenía la presidencia Y tenía pelo Programa más concha de su bella Un programa sin padrino Pero con alto interés Desde el pueblo ecuatoriano ¿Por qué se han mantenido tantos años? Because it's dance Because it's handsome It's something incredible Desde el Santo Negro en Limones The City of Lorca A Murciagua, Nueva York Y a Aruba o Cuba y Sudáfrica Desde el voley acuático Al Giro de Italia con Richard Y junto a la selección Copa América, Mundiales y Olimpiadas Deportistas, artistas e inventores Luchadores, soñadores Nacionales o extranjeros Todos en No Noticias Inclusivo, mostrando gente maravillosa Veinte años de noticias Óyeme, veinte años de noticias Veinte años de noticias Ne, no, 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 no Veinte años de noticias Oye, es con mujeres Ya cero guerrenas Veinte años de noticias Contigo en la crisis Traje neas, pandemia Veinte años de noticias Mil videoclips Diciendo a la plena 20 años de noticias Saboreando cosas raras, cosas buenas 20 años de noticias La voz del pueblo, de veras 20 años de noticias Noticias, somos pasión, lucha, amor Somos como el Ecuador Muy buenas noches señoras y señores desinformadores, desinformadoras Del Ecuador y del mundo 14 horas sin luz Y justamente a nosotros También nos apagan la luz Este será nuestro último programa en esta cadena televisiva No sabemos si nos volveremos a iluminar Pero justamente como digo Ahora, cuando cumplimos mil programas al aire Cuántas historias Cuánta gente fantástica hemos conocido Como la mujer trailera Y su familia Invisible Aquí está el camión Llegamos Venimos de Guayaquil ¿Y cuándo es el próximo viaje? De aquí posiblemente hoy en la noche Muchas veces viajan de día y de noche Y lo hacen con su pequeña hija Anita Este es su hogar Este sería más o menos como un carro casa Claro, así es, con una cama ¿Qué edad tiene el bebé? Ahorita ya tiene 11 meses cumplidos Viaja conmigo, con nosotros desde que tenía 3 meses Una familia de traileros Una pareja que se enamoró Luego de un accidente ¿Qué pasó en tu pierna? Hace unos años atrás tuve un accidente En las cuales perdí mi pierna Salí volando por el parabrisa Estaba 27 días en coma El señor había estado un poco en estado etílico No le mandé preso Había tenido dos hijitas Una de unos 9 años Y otra de unos 11 años Y me pusieron las manos Y me dijo que no le mandé preso al papá Porque ellos solamente vivían De lo que el papá trabajaba De lo que era chofer Y que si le mandaba yo preso Ellos no tenían que comer Y ya pues entonces Me tocó eso el corazón Y Cleber perdonó de corazón Al chofer irresponsable que le dejó sin pierna Al poco tiempo de este acto de amor Encontró a su pareja La trailera Primero fue antes que él Me gusta, me encanta Hacer a la admiración Que yo la tenía hacia él La admiración al ñeque Que le metía todo Era así como que Oh, hay de asomplarse Se unieron Y desde ahí recorren Por las carreteras del Ecuador Llevando los diferentes productos alimenticios Sin horario Almorzando Y tomando los batidos En cualquier lugar del camino Donde tengamos que Almorzar Almorzamos Merendar a veces No tenemos horas fijas De ahí su bien puesto Su levanta muerto Con borojó Con espinaca Con todo Con eso ya no hay sueño No hay nada Claro, ahí estamos Precisos ¿Cuál ha sido el viaje más largo Que te has hecho? Guayaquil Coca, Guayaquil Aguagrio 27 horas de camino Dale Sin parar Sin descansar Sin descansar 27 horas solo de camino Voy a arrancar Soy el chofer Manejaré la noche hasta el amanecer Nos ha tocado lavar la ropa En un riachuelo En ríos Así en la misma ducha Con jabón de baño Y nunca falta un pequeño inconveniente En el camino Como cuando les tocó cambiar Seis llantas Ay wey Los cambiamos a la vez Seis ruedas Seis ruedas Se quedaba al lado Tres ruedas Tres ruedas Prácticamente Que estaban bajas Y para ponerle otras Y solo teníamos dos emergencias En las cuales Una le sacamos De la parte de la cabeza Para que se compensale atrás Pero para eso Son las parejas Para viajar en esta vida Apoyándose Sin importar el tamaño Del problema Apoyándose Más o menos Unos De 17 a 18 metros ¿Te imaginas Girar en U Con 18 metros De trailer Ahí está Una mujer trailera Ve Camionera Vamos Estamos de moda Vamos ahí Pero Allison No es la única Trailera en su casa Mi hermana Joana Ella manejaba Desde un camión Hoy tiene un trailer Y maneja el trailer De ahí Mi hermana Al momento Santa Salinas También es el tiempo Más o menos Unos tres meses Se compró También tuvo la oportunidad De comprarse un trailer Y mi sogra También maneja Su camión Pues entonces Ni preguntar ¿Qué le deparará En el futuro A esta niña? Debe de seguir El mismo paso Y ojalá No se encuentre En el camino Con un machista Que la discrimine Un día Un día Yo me fui a descargar Y el hecho De ser mujer No me permitieron Ingresar Y me dijeron Que no podía Ni siquiera Sentarme en la vereda Y fueron groseros Que eran al favor De retirarme Una chamba Que tiene muchas dificultades Y donde se pasa Todo el día En la calle Por ejemplo Cuando quieren dormir Paran en una gasolinera ¿En dónde? Por el tema De la inseguridad De los robos No se puede Uno estacionar Y dormir Donde que Donde que desee ¿No? Muchas veces A 15 kilómetros por hora Viajan largas distancias Hay que tener paciencia Como dice Es amortiguaciones Para que no se dañen Los riñones Y todo Y cuando se cansa El uno Entra en acción El otro Ya la habilidad La práctica ¿No? Claro La práctica Ya Avanzamos Los boletitos Tienen un lugar De viaje Que son aquí Ahí les pones Ellos se van ahí Y viajan A donde tengan que ir No se caen No se caen No tienen ahí Una seguridad Viajan ahí Listo Como escalada Güey A ver Téngame el micrófono Por favor Por ejemplo Nuestro transporte Es en la noche Digo Mientras otros Dormen Y nosotros Seguimos al ruedo Y como buenos Traileros Más comida Un locrito De cuy Ahí en la costa Su sudado De pescado Que su ceviche Pues cada viaje Tiene sus problemas Pero también Cada viaje Es una aventura Una dice Que a veces Que hermosa familia El hecho de que Mi nena siendo pequeña Se acopla a viajar Mi esposo Teniendo Digamos así Su condición Él viaja Él no se limita A estar de pronto Haciendo otra actividad Que debería de pronto Hacerlo ¿No? También se tira al ruedo Y ver una mujer Trailera También se asombran Entonces Creo que lo más bonito Es de eso Ver la admiración De las demás personas Y como no admirarles Es el volante Quien les unió En el camino Es una mujer Invisible más Pero no está sola Porque está Con un hombre Invisible Y con su hija Invisible Creo que Si tú haces algo Lo haces con pasión Y gusto Es lo mejor Que puedes hacer Así es Alison ¿Qué habrá sido De su vida? Nos conectamos En este momento Porque todavía Tenemos un poquito De luz Con Alison La mujer Trailera ¿Cómo estás? Para nosotros Siempre es un gusto Recibirte en tu casa ¿Qué ha sido De estos últimos tiempos? ¿Sigues trabajando Ahí al Al mando Del trailer? ¿Qué es de tu familia? ¿Cómo te encuentras? Saludos desde aquí Con mi familia Muy buenas noches Un gusto saludarles Después de tanto tiempo Aquí luchando Siguiendo adelante Seguimos en rutas De Ecuador Con mi familia Vean mi nena Ya está más grande Ha crecido Y con la bendición De Dios Seguimos aquí Nueva Noticias Para nosotros Ha sido una bendición De verdad Queremos agradecer Por todo lo que hicieron En especial Para nosotros Fue lo mejor Que nos ha pasado En el tema De pandemia Cuando nosotros Sufrimos la pandemia No teníamos Ni siquiera Donde alimentarnos Y gracias A su programa Mucha gente Nos conoció Y nos brindaba Muchos platitos De comida Y queremos darle Muchos saludos A las personas Que nos dieron A mano Y a ustedes Agradecerle Por todo lo que hicieron Por nosotros Aquí estamos Junto a la princesa Ana Que también es La mini trailera Le encanta Nuestro trabajo Lo que realizamos Lo que hacemos Día con día Y aquí vamos Aprendiendo Poquito a poquito Y creciendo Como familia Como seres humanos Saludos Para el Elvis Felicidades En medio De la oscuridad Siempre hay Una llamita De esperanza Que gusto Ha sido Compartir Y mandarte Muchos abrazos A la distancia Y a la mini trailera Quien sabe A lo mejor Algún día Le volvemos A entrevistar a ella Pero ya Al mando De un volante De esos Autos pesados Pero si usted Quiere Conocer Estas historias Y acompañarnos Como todos Estos años Puede Ingresar Aquí Ponga su teléfono En este QR Y ahí le decimos ¿En dónde? No noticias Oficial Aún no nos apagamos Por completo Pero ¿Cómo lo vamos A hacer? Si este programa Ha resistido Muchísimas situaciones Como una pandemia Dos años Estuvimos Recorriendo Ingresando Con todas las medidas De seguridad A los hogares A sus hogares Para transmitirles Historias Como esta familia Unida Unida Como un puño Una familia Numerosa Cuatro hijos Nacidos El mismo día ¿Qué ha de ser? Estoy buscando El señor Pablo Salguero Taita De cinco guaguas Usted ha sido El pobre El padre Digo No el pobre Sino el padre Seguro Padre Oiga Que hasta con pelo Estaba usted Antes de tener Los guaguas Había todo eso Gracias por recibirnos En su casa Para ver Cómo se hacen Estas épocas De cuarentena Cinco guaguas En casa ¿Dónde nos cambiamos Primero que Protocolo de seguridad Primero la seguridad Digo Vea Pero si se parecen A ustedes Los guaguas Ah no No son Todavía no No son Si se confunde uno Digo Si se han parecido Antes de nada La seguridad de todos Me cambio de poncho Me lavo bien Las manitos Y listo Poncho Me cambiaste el calzoncillo Me lavito totalmente Otra vez Vuelta Me vuelvo a lavar las manos Hasta arriba Es coronavirus Lávese las manos Háganlo seguido Y el típico Muere bacteria Muere Muere bacteria Muere Más de alcohol Bien desinfectado Y por seguridad de todos La entrevista Con mascarilla Hecho por material Reciclado Vamos Listo ahora si Chicos Vamos Vean Ahí vuelve Ay ¿Qué es esto? Falta uno todavía Andrés Nicolás Andrés Víctor David Víctor Pablo Martín Pablo Juliana Y el que falta ¿Cuál es? Estefano Antes de ellos Eran Estefano Papá y mamá Y les van llegando De golpe estos cuatro Y cuando nos enteramos Que eran cuatrillizos Y fue duro Porque teníamos Que cambiar de vida No Ese día no hablé Bueno Dos días no hablé Les dicen Los cuatro fantásticos En el colegio Si los guaguas Son los cuatro fantásticos Usted es la mujer maravilla Y él es super man Para crear cuatro Mira esta foto Es super linda Porque aquí Este es mi vientre Cuando estaba embarazada De Estefano Tenía cuatro meses Mira que bonito Y este Estefano Y aquí tenía cuatro meses De embarazo De los cuatrillizos ¿Qué bestia? ¿Cuatro meses Con esa panza? Si Era super grande Los seis primeros meses Tuvimos ayuda Por novelería Venían todo el mundo Porque imagínate Era raro cuatrillizo Llegó justo a navidad Se fueron todos A vacaciones de navidad El primero de enero Que será que no vuelven Y llamaron por teléfono A decir que ya no venían Porque estaban cansados Desagotados Y descubrimos que el tema Era de dos O sea los dos Con los cinco Era para todos Así están desde entonces Los siete mosqueteros Todos para uno Y uno para todos ¿Quién llegó? Llegó el maltoncito Hola mijo ¿Cómo estás? Ahorita coronavirus Tu casi a los lejos Dices ¿Cuántos años tienes? 17 ¿Y qué piensas Estudiar en la universidad? Estaba pensando Estudiar o psicología O animación Si hoy quieren cortarles el cabello A todos Dicen que van a durar Esta cuarentena Pelados ¿Y qué dicen ustedes? ¿Se van a dejar rapar? Sí ¿A tu papá? Bueno a tu papá Ya estaba adelantado ¿No? Un tijerazo se acabó ¿Cómo hacen ustedes Con cinco guaguas Para mantener el orden? Trabajo en conjunto Es que esto es trabajo en equipo Dios es la que La que realmente Nos organiza a todos O sea Yo soy el sexto hijo ¿Y tienen algún lugar Donde ustedes digan Este es mi espacio Aquí por favor O algún momento del día Ni el baño Porque en el baño Entran Mamá Mamá Mami Mami Entonces como que O si no La puerta tiene llaves Y aprendieron con un cuchillo A abrir No en serio Hijos de su madrecita Han adecuado la casa Para que sea un lugar De aprendizaje Y de diversión Para todos Por todas partes Hay recuerdos Y momentos De todos juntos Pero eso sí Aunque anden en manada A todos se les respeta Su personalidad A mí lo que me gusta Hacer es actuar Y hacer videos A mí me gusta dibujar Yoli ¿Y tú qué haces? A mí me gusta jugar Juegar fútbol Y pintar ¿Sí les ganas A todos tus niños? Sí Bien Eso es Muy bien Juliana es patinadora Artística sobre hielo Ella te va a contar Ganado medallas Medalla de oro Y los hermanos Le apoyan full Si un guagua es incansable Imagínate cinco Por eso todos hacen deporte Estos son de Estefano Estos son de Andrés Un montón de actividades Para mantenerlos Entretenidos Y aprendiendo Vende algunas cosas ¿Tú vendes también cosas? Sí Esferos Reloj Tengo un local 12 años Y ya les tienes Su negocio No estarás como queriendo Adoptar a uno grandecito Como yo Bueno Podríamos ver Deporte, estudio, juegos De todo ¿Qué carta ves aquí? Cuatro ¿Seguro? Seguro ¿Sigue siendo la carta? Sigue siendo la cuatro Ahora La cuatro Cuatro No, no, no Algo pasó con el choco ¿Cuánto estás pagando Por curso de mafio? Yo creo que toca pedir Reembolso ¿Qué es eso? Los varoncitos Comparten un cuarto Con todo lo que eso significa Y la nena tiene el suyo Por suerte nos llegó una nena Porque si no Me volvía loca Con Juliana tenemos Mucha afinidad Y me encanta Mi Yuli Este cuarto grandote Y bonito Es el tuyo Sí No voy a preguntar ¿Quién es el consentido De la familia? Ni quién es el favorito No, no A todos se los quiere Por igual ¿Quién es el más sabioso De todos? Él ¿Quién es el más comelón? Él ¿Quién es el más El más estudioso De todos? Ella ¿Quién es el más Pelión de todos? Él No, él Él ¿Quién es el que anda Más cansado de todos? Él ¿Cómo hacen ustedes Para aquelito Cuando quieren estar solos? Oiga ¿Cómo hacen? A la madrugada Un frasco de jarabe Para la tos de cada uno Sí son relajosos Como todo guagua saludable Pero también les enseñan A ser responsables Profes ¿Por qué mandan tantos deberes En esta época? Demasiados Ajá ¿Ya se gradúan? Los cuatro de sexto grado Y el mayor Estefano de sexto curso Son cinco graduaciones O sea Este año tienes cinco graduaciones Y justo te coincide El mismo año Todo hermano Todo Pensar aquí a futuro Realmente uno se amarga Pero mejor es un día a la vez Un día a la vez Pero después de estudiar Jugar Hacer relajo Todavía tienen más energía Para eso Nada mejor que el arte Eso sí Cada uno Con lo que le gusta Ustedes un día Deben ser agotadores ¿Cómo terminan ustedes el día? Yo histérica O sea literal Yo ya larguen sin adormir O sea Llego como un punto Ya colapso O sea ya Ya jugamos a las escondidas Ya hicieron los deberes Ya leyeron Ya hicieron todas sus actividades Lavaron sus platos Todo Y el otro día Fue tan chistoso Porque nos metimos en el auto Y éramos calladitos Pero decíamos Dios Que paz Y ellos seguían Y seguían Y teníamos nervios De que nos encontraran Con este ritmo Y encerrado Algo tocar No sé con cuántas personas Estés pasando vos la cuarentena Pero es momento de estar No solo en la misma casa Sino juntos Pienso que es una oportunidad de vida Para todas las familias Conocernos un poco más Y la comunicación debe ser primordial Entre todos Todos tienen que colaborar Todos lavar los platos Todos recoger la mesa Todos tender la cama O sea trabajar Trabajar en equipo En la casa Estén conscientes De que realmente Tenemos aquí un propósito En la vida Y realmente siempre Poner primero a Dios Y saber que Si nos aferramos A la mano de él Vamos a salir todos juntos Adelante Si se extraña el salir El hacer cosas Pero vale la pena Quedarse en casa Por cuidar la familia La base de toda la sociedad Es la familia Con todas las ganas Y fuerzas de salir adelante Al menos en esta situación Necesitamos energía positiva La familia es una gran motivación Para superar cualquier cosa Para hacer Y hacernos felices Yo creo que si Si, somos una familia Gracias a Dios Feliz Si, si, si Cansados pero felices Si, el cansancio Descansando se supera Si, realmente la felicidad Si se aprecia La próxima vez que pienses Que es cansado Estar en la casa Con los guaguas Recuerda que esta familia Tiene cinco Una familia ejemplar En los últimos años Nos enteramos Que uno de los miembros Partió hacia el cielo Y desde ahí Les acompaña En este momento Hemos explicado la pérdida De un hijo En condiciones no esperadas Realmente Nos ha movido el piso Pero nos hemos mantenido Sólidos Te comento Estefano Está estudiando animación Para cine y televisión Sacó una beca Para un vacacional En Japón Juliana Fue una de las personas Que más le golpeó La pérdida De Pablito Martín Buscó una salida En el deporte Es seleccionada De su colegio Este próximo noviembre Se va para Lima Pablo Martín Nos dejó un legado Bastante grande Hermoso Que es Crear una fundación Se llama La fundación Pablo Martín Un gran guerrero Tenemos Dos escuelas De Escasubi Que apadrinamos Un grupo de diálisis Del Hospital Bacortiz Hemos hecho Una carrera Que ayuda A dar prótesis A la gente Que realmente Lo necesita Y obviamente La fundación Está enfocada En ayudar a niños Niñas y adolescentes En estado De vulnerabilidad Y Víctor David En este tiempo Desde la pandemia Se refugió En la escritura Sacó un libro Que se llama Portales Dimensiones Desconocidas Eso es lo que Realmente Nos ha ayudado A salir Con familia Mi esposa Obviamente Como madre La que más Ha sentido La partida De Pablo Martín Y como padre Dándoles ese ánimo Para que todo Vaya fluyendo Y no nos quedemos En ese dolor Sino que lo que hacemos Va curando Esas heridas Gracias de antemano Y como te digo Víctor David Desde el que Está destacando Este momento Ha lanzado el libro Estamos seguros Ustedes pueden Etcétera 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 Prepárense Abróchense Los cinturones Porque lo que vamos a ver Es sensacional Copa América Esa es la selección uruguaya Comenzamos rumbo a Brasil Con la policía de Colombia Listo, ya nos vamos Ya nos vamos Nos vamos para el Estado ¡Vamos a morir! ¡Que se muere! Nos apoyamos a la selección Con todo el corazón ¡Mirales! 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 La etapa de Ceballos Y Liga y Campeón La etapa de Ceballos Y Liga y Campeón ¡La tapó! ¡La tapó! ¡La tapó! Nos encontramos en la China En la plaza de Tiananmen Para todo el Ecuador Y el mundo ¡Vamos Jefferson! ¡Jeperson! ¡Jeperson! ¡Ya está! ¡Ya lo tenemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡El beso francés! ¡Choc! ¡Choc! ¡Noticias! ¡Noticias desde Venezuela! ¡Me llevó el triunfo, papá! ¡Gol! ¡Ecuador, Ecuador, Ecuador! ¡Ecuador, mi país! ¡Qué bien, ¿no? ¡Vamos, capitano Jefferson! ¡Bien, vamos! El partido del año por la Copa del 6 Garzón, Miquel, esto es España ¿Cómo no te voy a querer? Buena noticia Buena noticia, dice el fútbol La del Capitán para noticia, gracias Esto de la fiesta del mundial Estamos en suena clasificación Todo se va En lo más alto del estadio Muy bien, felicitaciones Señoras y señores, y arranca la final de la Copa Libertadores Aquí, haciendo historia En el final de la Sudamericana Muero por M.L.E Solo le pido a Dios Como líder tiene que representar en la banda Líder de la banda, pero aquí la señora no le di querer al fútbol Yo no quiero nada del fútbol Siempre se enoja cuando vamos al estadio ¡Llegó el pavo! Así le gusta a mi papi Él no sufre de corazón Le ponen una pelada así ¿Qué tal es tú para los tiros libres? Alechero de doble día ¡Arruga, arruga, arruga! Ya de una Gonzalo 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 Es el que le pega la botella Para que muestre tu talento Él la está rompiendo, pero usted le pide la mano Gonzalo Y en donde podrán seguir disfrutando de todo eso En No Noticias Oficial Mil programas Mil noches junto a ustedes Y tal vez vendrán muchas más Con luz o sin luz Bailando, bailando Noticias No, no, no Noticias La tiene Aquí también en las noticias Mil programas al aire En tu tele Los domingos Veinte años Todo esto era campo Cuando empezamos a desinformar Son mil programas ya Cuántas risas pintadas en las caras Pintadas Las canas de Don Fide Son mil programas ya Veinte años contigo ya ves Las mil y una noches que pasé Viendo noticias La vida con amor Y con humor Pudimos mirar Las mil y una noches que pasé Viendo noticias Con Bashi Y con el gringo Y con el córner Pudimos viajar Las torrentes Nos encontramos en la China Estamos en luz ahí Como mil y una noches Si son mil programas Si pero yo me vi un reprise Hola ¡Habla varón! Videoclips y doblajes De broma en broma se mete la... Quiet! La plena, las verdades El muñeco de cartón Mil historias mostramos De superhéroes Sigo aquí en la luz De verdad Son mil programas ya Acompañando a los nuestros por todo el mundo Son mil programas ya Innovando una y otra vez Uh, que salió el perro Las mil y una noches que pasé ¿Quién se ve este campeón? Viendo noticias Con Charlie, con el Elvis Y con el Klinger Nos hacen gozar Las mil y una noches que pasé Viendo noticias Tenemos más para ti Empieza a seguir Con noticias oficial Cuántas historias hemos recorrido juntos De mujeres maravillosas, invisibles De seres humanos extraordinarios En cuántas aventuras Y hasta en cuántas situaciones extremas Hemos estado cubriendo a nuestro estilo Hemos estado en dos terremotos El de Chile y el de Ecuador En esos días que necesitábamos Inyectar de alegría, de energía A pesar de las circunstancias A nuestro país Mientras se veía pura tragedia Nosotros decidimos Cantarle a la tierra hermosa De mis sueños La querida Manaví Le cantamos Con sus hijos Tierra hermosa De mis sueños Donde vi la luz primera Hoy golpeada está mi tierra Hay tristeza en maravilla No hay fuerza más grande Que la fuerza del amor Y con amor Vamos a salir adelante Mi abrazo solidario A los cientos de ecuatorianos Dagnificados Sé que vas a levantarte Vamos fuerza Manaví Manaví Viva Manaví Con su capital La esquina de Pérez tradicional Es el gran Gustavo Velázquez Ataca 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 Es Rottweiler Cruzado con Scooby-Doo No, 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 no Noticias El éxito de un artista Es esa comunión Entre el público Y el artista Es impresionante Venga, el teléfono La dura Oiga, y la dura ¿Dónde está de verdad? Se fue Aprovechamos que no estaba la dura Para conocer su casa Ah, aquí es el área de guerra Y eso que les falta Visitar El cuarto Del esfuerzo ¿El cuarto? ¿El cuarto cuarto? Del esfuerzo ¿Cuál el baño? Tanta balada, bolero Pero sin duda Número uno de la cumbia en el Ecuador ¿Quién diría Que el montuvio Que nació en una casa de campo En Calceta Y que creció en la tierra Llegaría a ser la voz Más premiada del país Y también la más bailada Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Vamos bailando Eso Como dicen en la música Este hombre sí es versátil Y he cantado también Con la Orquesta Sinfónica Nacional Mis reconocimientos Ganó dos veces la OTI Ecuador Mi amigo el cóndor Es de 1987 Mi amigo el cóndor Mi amigo el cóndor Que luego también le hiciste Rodrigo Borja Insinuando que Rodrigo Borja parece cóndor ¿Cómo es la cosa? Un poquito de nariz Tierra hermosa de mis ansias Donde vi la luz primera Donde ardió la inmensa oquera De mi ardiente frenesí Hay que arrimar el hombro Hay que arrimar el hombro Y aunar esfuerzos Y levantar a nuestro país Se ha notado Como nos hemos unido Y hemos procurado Sostenernos unos con otros Y comenzar a salir adelante Así que yo lo único Que quiero decirles Es que lo vamos a lograr Que somos gente aguerrida Gente que tiene fuerza Y que de esta vamos a salir Ay no, perdón Hermano dame tu mano Vamos juntos a buscar Una cosa pequeñita Que se llama libertad Una palomita en mi corazón Y su sonidito nido de... Leven sus venas La misma sangre de al faro Es la toquilla ¿Por qué me llamo toquilla? Ya Toquilla por... Pues es un nombre representativo De Manaví Tú sabes el sombrero de paja toquilla Entonces queríamos hacer alusión Justamente a algo Que haga homenaje a mi tierra ¿De qué parte exactamente de Manaví? Porto Viejo Hay cosas deliciosas de comer ahí, ¿no? Uy, hay todo Hay ceviche, corviche Viche Tiene todo lo que es bollo Ha comido bollo en el mercado En la hoja plana Y el bollo ha sido una cosa largo, ¿no? Claro Si ha comido el huevo mollo Por supuesto, eso es rocafuerte Sí, ¿no? Ahí venden estos bocados de huevo mollo Claro, rompope Venden salprieta también Si quiere algo salado Y el mango es el que produce Esas tonalidades de voz, ¿no? El mango, será Le decimos el secreto No, yo creo que es pura salprieta y verde Salprieta Su familia está llena de artistas Empezó a los 12 años Alejandra García ¿Sabe manejar el machete usted? Mira Oh, ya Oh, wow Aquí tienes, ¿no es cierto? Y hay dos cruzados Por si acaso Toquilla, ¿no es cierto? ¿El uno es Sebastián y el otro? Todavía no tiene nombre Muy pocos se atreven a hacer esto De tratar de fusionar la música nacional Con cosas modernas Y lo lograste súper bien Con una horma de esperanza Y de dos de clavellina Va tejiendo su sombrero La manavita más linda Con amor siempre debes decir Por donde quiera que tú estés Ecuatoriano soy Ecuatoriano Como los millones de brazos extendidos Para abrazar a nuestro manaví Toda mi solidaridad A todos mis hermanos manavitas Todos somos ecuatorianos El ecuatoriano es responsable Por el ecuatoriano Y en momentos difíciles Es cuando todos tenemos que Realmente unirnos Ayudar a nuestros hermanos Que están en necesidad Aquí estamos Juntos cantando la misma canción Iba tras los pasos De uno de los más distinguidos Sonidos del requinto Un manavita De cepa Buenas Bienvenidos Navigio Ceballos ¿Cómo? Navigio Navigio Sí señor Navigio Ceballos ¿De dónde sale ese nombre? En manavita Y este pequeñito ¿Cómo te llamas? Se llama Navigio Navigio papá Navigio hijo Navigio hijo Navigio es el séptimo De nueve hijos De una familia Que dejó el campo Para dedicarse a la música Vente Navigio ¿Cómo están? Yo estoy muy bien Les mando muchos saludos A las personas de Manaví Y les deseo muchas bendiciones Yo soy la esposa de Navigio Aquí estamos Tres ahorita En realidad somos Seis Seis en el hogar Y tres en el escenario Navigio es el creador Del trío Pambil Pambil es un árbol Que nace en la costa del Ecuador Y allá en la costa Nació su amor Por un instrumento A mí me gustó mucho el requinto Cuando yo empecé a escuchar los tríos Yo quería tocar esas canciones Que eran muy difíciles de hacer Navigio ¿Cuál es la diferencia entre una guitarra y un requinto? Este es un requinto Mira Este es un requinto Hecho en madera de maple La diferencia está en la calidad del sonido Ahí fue cuando le enamoró de esa forma Ahí fue Así es Este es súper manaba Toda la madera es manavita Se llama lengüevaca Hay uno para grabar discos Uno para presentaciones Uno para grandes presentaciones Para ensayar también tengo Tengo un taller donde yo los fabrico Entonces yo los diseño Los pego Y como yo soy músico Entiendo lo que tienen que sonar Y a poco Su sonido Es como una caricia al alma Hermoso para mí Para mí es la estrella del mundo Tuyo Eterna pasión Siempre habrá la esperanza Amor A todas las personas de Manaví Y los que están sufriendo por esto del terremoto Un abrazo fuerte De condolencias para los que perdieron sus familiares Y a los que Dios los libró de la muerte Porque esto fue una cosa tan terrible Los motivamos para que se levanten Porque nosotros los manavitas tenemos ese tesón Sabemos que es duro Pero que nos vamos a levantar nuevamente Alegre playita mía Porque eres mía Te vengo a ver Y no hay manavita Que no sepa un amor fino ¡Ay, canijo! Que los hombres de este tiempo Son como la paja seca Si no tienen para el arroz Tampoco para la manteca ¡Ay, ay, ay! Muchachita quinceañera Cinturita de resorte Qué bonito talle tiene Para un chico de mi porte ¡Jaro, jaro, jaro, jaro! Ahí arriba en esa loma Hay un pozo de agua clara Donde yo me lavo Y tú te lavas la cara ¡Jaro, jaro! Por aquí voy bajando por encima del tejado Me vio tu mamá y me dijo Por la puerta, desgraciado ¡Jaro, jaro, jaro! ¡Jaro, jaro, jaro! ¡Jaro, jaro, jaro, jaro! ¡Jaro, jaro, jaro, jaro! Deportistas, artistas e inventores Luchadores, soñadores Nacionales o extranjeros Todos en No Noticias Inclusivo mostrando gente maravillosa ¡20 años de noticias! Tal vez muchos vieron este programa Posiblemente otros no lo vieron Por lo de los cortes de energía Y como dijimos al principio De las no noticias Nos apagan Pero estamos seguros Que pronto nos volveremos a encender Mientras tanto No se olviden nunca de sonreír Que además es gratis Y ya lo saben Aquí Sí Aquí En No Noticias Oficial Por el momento ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Muchas gracias A todas las desinformadoras A todos los desinformadores A todos los desinformadores ¡Nos vemos! No se olviden La paz es el único camino Deportistas Artistas Artistas E inventores Luchadores Soñadores Nacionales O extranjeros Todos en No Noticias Inclusivo mostrando gente maravillosa ¡20 años de noticias! ¡Óyeme! ¡20 años de noticias! ¡20 años de noticias! ¡no, no, 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 noticias! ¡20 años de noticias! Oye Sigo en la crisis, tragedias, pandemia ¡20 años de noticias! Mil videoclips diciendo a la plena ¡20 años de noticias! Saboreando cosas raras, cosas buenas ¡20 años de noticias! La voz del pueblo, de veras ¡20 años de noticias! ¡Noticias! Somos pasión, lucha, amor ¡Somos como el Ecuador!